Qatar, ¿les parece? Nos llama Jaled, Jallar, desde allí. ¿En qué lugar te encontrás? Jaled, buen día. Buen día, Eduardo, Priscila y todo el equipo. Digo donde me encuentro, las imágenes hablan por sí solas. Y las dos cosas, las imágenes hablan por sí solas y cuenten... Ah, no, 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 sacó el remo. Bueno, va a tener que remar bastante, así que... Soy un remador. Sí, voy a dejar el micrófono atrás porque necesito las dos manos. Ok. Igual me van a escuchar, me estoy escuchando con un poquito de eco. Así, arreglamos eso, ahí estamos. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Mirá la vista que tenemos. Estamos en La Perla, que es uno de los lugares más exclusivos de Doha, Qatar. Acá hay una playa privada para los que viven aquí, no puede acceder el público en general, si así podríamos decirlo, como si vamos a un estadio. Y decidimos dar un paseo en kayak para 24, para tu programa, Edu. Para vivirlo con la audiencia en la previa, lo que es el Mundial, a 15 días de que comience la Copa del Mundo. Sí. No lo puedo creer. Pensé que iba a salir medio raro acá, pero estamos perfectos. De audio, de comunicación, todo. Se escucha perfecto. ¿Y eso, digamos, lo obtuvo usted por su habilidad periodística y demás? ¿O se puede alquilar un call, algún botecito y salir a andar? Te cuento. Bueno, acá yo tengo muchos contactos, visitamos mucho, durante muchos años, Medio Oriente, viajamos cada 3, 4 meses. Entonces, bueno, uno se va haciendo de muchos amigos, ayuda, que son muy hospitalarios los árabes. Y como, bueno, yo también soy de origen árabe, soy musulmán, se me abren algunas puertas que quizás por ir a otros les es más difícil. Nuestro amigo Mir, que lo hemos conocido en otras salidas, bueno, fue el que me facilitó venir acá bien tempranito, y ustedes tienen la suerte. Que por las 6 horas de diferencia, cuando acá son las 14 y 32, podemos estar de día disfrutando de la perla. Es una pileta esto, mostrarle el agua, Lea. ¿Qué profundidad tiene? Acá aproximadamente 5 o 6 metros. Es impresionante, digo, ¿cómo han construido una ciudad? ¿Cómo le han ganado al desierto, no? Prácticamente, digo, uno ve esas moles de cemento, de cristal, lagos artificiales, digo, han construido, no sé, una piedra preciosa, ¿no? De un diamante en bruto. Sí. Este es el Mar Arábigo, si bien es una isla que prepararon nueva, con distintos buildings, distintos departamentos, que acá hay gente que vive mucho qatarí y poco extranjero. Y los extranjeros que están acá son generalmente empresarios, porque bueno, es una zona muy cara, que tenés gimnasio, pileta. Puedes por ir más tarde, más tarde salimos de la pileta, pero hicimos hacer esta experiencia y desde allá vamos a mostrarles. No sé si se va a ver bien por el sol, pero allá donde ven el camión y se ven edificios, es todo el centro de Doha, la capital. ¿Y cómo se está viviendo? ¿Estamos a cuánto? ¿A 15 días? A 15 días exactamente del inicio de la copa. ¿Cómo se traduce eso en el movimiento a diario en las distintas ciudades? ¿Qué venís observando, Jaledo? Bueno, el 20 de noviembre empieza a rodar la pelota, que es lo que todos estamos esperando, el país anfitrión, Qatar versus Ecuador, son los que abren la jornada. Y todavía no hay clima mundialista con respecto a la gente. Esto, Edu, lo decimos en todas las salidas. Como es muy caro el país, especialmente más para el argentino, nosotros hablamos a los argentinos, uruguayos, que también nos están viendo. Pero el europeo sí ya viene antes, pero todavía no llegó nadie, porque vienen 3, 4 días. O sea, el 17 de noviembre yo calculo que ahí va a venir el público en general, los aficionados. Pero todavía el único clima que se ve es el clima del calor, que estamos en 32 grados. Y después también todo lo que es la cartelería, con FIFA World Cup, con las imágenes, por ejemplo, Live, que es la mascota del mundial. Pero gente todavía no se ve. Estamos como solos en la ciudad. Ahora, ¿sí podemos observar que las obras ya están todas concluidas o hay algo todavía por finalizar? Bueno, si damos vuelta a la cámara allá, a ver, claro, si le complica al camarógrafo... Sí, contanos, contanos, no importa. Vamos a dar vuelta, préstame. Sí, contanos vos. Igual, perdón, vamos a hacer algo medio desprolijo, pero allá ven un edificio que está en construcción. Bueno, ese edificio todavía no está terminado, pero esta zona son todos edificios nuevos. Son calcados los edificios, ¿no? ¿Cuántas torres hay? A ver, similares. Acá, sí, acá hay unas, creo que unas 15. 15 torres. Sí, sí. Hay muchas, y Eduardo, te cuento una cosa, que acá no permiten que se alquile para el mundial. O sea, vos tenés un departamento, sos catarí, y te vas ahora... Mucho catarí no quiere estar en la época del mundial porque se van a sentir... O sea, si bien están esperando la gente, pero se van a sentir muy invadidos porque es una ciudad muy tranquila. Claro. Le vienen 1,5, 2 millones de personas. Es como el marplatense cuando es enero y febrero, por ahí se quiere ir, salvo que trabaje. Sí. Entonces aprovecha la temporada, pero como el catarí es empresario, tiene un poder adquisitivo alto, se van muchos a Turquía. Sí. Y acá está totalmente prohibido alquilarle a aficionados porque mirá lo que es la playa. Sí. A ver si me doy... Y usted remando, remando, despacito, llegó a la Libutrina. Sí, sí, espera no chocar, ¿no? No, no, no. Mostremos la playa. A ver. Que no hay absolutamente nadie. Y hoy es como un feriado, hoy es sábado. Claro. Esos edificios, ¿qué tienen? Oficinas, departamentos, combinados. Sí, Edu. No, Edu, acá son solo viviendas. Viviendas. No hay nada de departamentos como oficinas para trabajar. O sea, si bien hoy en día el home office es algo que vino y llegó para quedarse, ¿no? Pero la verdad que me doy vueltita. Hacía mucho que no hacía kayak. Pero aquí es solo viviendas. Sí. Y la gente tiene, a ver, el trabajador, el que trabaja en Catar, ¿tiene posibilidad de acceder a una vivienda? ¿Lo hace de qué manera? ¿Cuánto sale una vivienda allá? Bueno, excelente pregunta. Hay dos cuestiones. Ahí me voy contra la Libutrina. Mira, hay dos cuestiones. A ver si pinchamos todavía. Una es que tanto en Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, hasta hace unos años, el extranjero no podía hacerse de un edificio comprado con su propio dinero. Siempre tenía que alquilar o las empresas te permiten, cuando te dan la visa de trabajo, te dan casa, que sería el hospedaje, la visa de trabajo y tu sueldo. Ahora sí, por ejemplo, Catar permitió, y más en esta zona, que los extranjeros, si quieren, pueden comprarse aquí una propiedad. Que están aproximadamente, en esta parte es la parte más cara. Por ahí arrancase un bono ambiente en un millón de dólares. Es muy caro. Un millón de dólares, claro. Bueno, a ver, corregime si me equivoco. El poder adquisitivo promedio anual, ¿de cuánto es? ¿50.000, 60.000 dólares? Digo, estimado en este valor. Sí, 50.000, 60.000 dólares para el Qatarí. Siempre aclaramos esto. El extranjero, salvo que sea algún empresario o algún manager de alguna empresa grande, tiene unos sueldos elevados. Pero aquí, generalmente, todo el mundo vive bien. De hecho, el trabajador más bajo, que hace la diferencia, el pakistaní, el de la India, que viene a trabajar acá, en la parte poría obrera, quizá no tiene un sueldo muy alto, pero para su país, a diferencia, o sea, en Qatar trabaja y manda dinero a su país, le alcanza para vivir tranquilamente y poder darse hasta a veces algunos gustos. Jale, ¿sabe qué? Como Remo, ¿eh? Remo, pero ¿sabe qué? Lo vengo observando en la semana y como todos lo hacemos. Se disfrutan mucho sus informes y la verdad que son de calidad. Usted está encontrando en cada salida una propuesta diferente y eso la gente lo valora. Le digo la verdad, ¿eh? Sí. En la calle es comentario la cobertura que está haciendo. Y bueno, quiero felicitarlo porque todavía no empezó el Mundial, pero ya está mostrando en cada espacio en el que le toca salir al aire algo diferente. Y novedoso y pasamos a conocer Qatar los que no vamos a ir. Bueno, mirá, Eduardo, me hiciste erizar la piel, que me lo digas vos, que sos un referente, una persona de tanta experiencia. Pero lo dice la gente, te digo. Lo dicen los televidentes. Muy lindo. Y bueno, esto sin duda no se puede hacer sin un gran equipo. Acá en Qatar, como Leandro, como este chico Mil que nos ayuda, y allá en América los productores que me llaman 24 horas, que no hay problema, el Tom, los chicos de técnica para salir al aire. Es un gran equipo. Esto no es mío. Nosotros nos llevamos los laureles porque salimos delante de cámara, pero hay un gran equipo y solo no lo podría hacer esto. Así que imagínense el camarógrafo que antes de entrar, dame la cámara, vamos a hacerlo. Prestame, no quiere. Ah, usted quiere mostrar la cámara. No, pero no lo voy a mostrar a él porque le da vergüenza, pero observen que está todo mojado. Porque se cayó al agua, pobre, con la ropa. Uy, mirá. Ah, dice que... Ahí está. Perfecto. Toda la onda, ¿eh? La verdad que sí. Es un trabajo que se resbaló, pobre, casi se lastima, pero le dije, vamos al vivo. Agradezcale el nombre de vivo. Agradezcale el nombre de vivo el sábado y de A24. Agradezcale. ¿Cómo se comunica? La agradece, Leandro. Sí. No, ahora no está escuchando porque no tiene los auriculares, pero porque tenemos miedo... De hecho, yo tenía miedo también de sacar el micrófono porque si me llego a dar vuelta, pierdo la conectividad y esto es muy caro. Los equipos sabemos que son caros. Hay una guardia costera, digo, por si se cae. Digo, hay alguien que lo vaya a buscar porque nosotros no llegamos. Sí, no hay... No, en esta playa no vi guardavidas, pero en las playas públicas sí hay guardavidas. Pero aquí si me caigo, la verdad, buena pregunta hiciste, ¿eh? No sé qué pasa. No, a ver, sé nadar, pero a mí la verdad que los que trabajamos de esto me van a entender. Me preocupan más los equipos que mi integridad física. No me importa que a mí me pase algo. Pero se me rompen los equipos y me muero. Tal cual, tal cual. Bueno, señor León, le hago ahí con agua. Además, para el otro lado ahora. Ahí está, se refrescó. ¿Qué temperatura ahora? Sí. Ahora hace unos 35 grados y una temperatura que va a ir en descenso porque a medida que baja el sol, cuando sea a las 5 de la tarde que oscurece, aquí ya son 2 y media, baja un poco la temperatura. Ayer hicimos un informe con un termómetro porque hay que tener cuidado con el calor de afuera y el frío de adentro. O sea, cuando entras a un supermercado, a un shopping, al metro, los cambios de temperatura, los argentinos vengan abrigados con una campera porque te podés enfermar. La podés pasar bastante mal. Muchísimas gracias, Jaled. Excelente cobertura. A ver el séptimo piso de ese edificio que tiene a su izquierda. Ahí veo uno que dice que se alquila. Dale, nos vamos a alquilar con una imagen. Vamos a ver si podemos alquilar uno con todo el equipo. Dale, te esperamos, Edu, Priscila y todo el equipo. Muy bien, gracias, Jaled. Un abrazo. Un abrazo.